Durante los últimos días, la moneda estadounidense en Venezuela ha aumentado su valor de manera exponencial, rebasando los 400.000 bolívares por cada dólar, su valor más alto en lo que va del año. Entre tanto, un amplio sector de la población no tiene acceso a la divisa o lo tiene solo muy esporádicamente. En ese contexto, la señora Mariela Rodríguez asegura que con el dólar aproximado que percibe mensualmente, no puede acceder ni siquiera a un producto de la canasta básica alimentaria. Estamos muriéndonos de hambre, le voy a decir la verdad, no estamos muriendo de hambre, porque en realidad la pensión, por lo menos para mí son 400 bolívares y con eso no compro ni un pan. Y mientras tanto, aquí no se resuelve nada. La oposición alando para su lado y los otros llenándose. Y entonces, ¿en qué quedamos, señor? El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del País, Ángel Alvarado, por su parte, aseguró que miles de familias en el país actualmente viven en lo que se cataloga como miseria. Oiga, se venga un dólar por todo un mes de trabajo. Una enfermera, una maestra, un policía que gana alrededor del salario mínimo. No puede ni él ni su familia subsistir con esa cantidad de dinero. A pesar del incremento exponencial del precio de la divisa, el ministro del Gobierno en Disputa del País, Tarek El Aysami, indicó que las medidas económicas para el sector productivo nacional y protección que implementan hacia la clase trabajadora colocan a Venezuela como ejemplo en la construcción de una economía real y productiva. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.